DJI ha presentado el 20 de octubre de 2021 el Ronin 4D, que básicamente es su incursión en el mundo de las cámaras cinematográficas. Hay una versión en 6K por 7000 dólares o una versión de 8K por 13.000 y esto es todo lo que necesitas saber. Así que gracias por haber llegado hasta aquí, un saludo. No, no pares este vídeo porque esto te afecta mucho más de lo que te imaginas. Vamos. Antes de nada, vamos a darle un poco de amor a este algoritmo y por favor dale un like a este vídeo para que me trate bien en el futuro. Así que, ¿por qué DJI se mete en el mundo de las cámaras cinematográficas? Un nicho súper pequeño. ¿Por qué está haciendo todo esto? ¿Se les ha ido de las manos? ¿Se les ha subido toda la cabeza? Pues no, tiene un sentido muy importante que te voy a decir al final. Así que, entramos en el mundo de las cámaras cinematográficas. Un mundo que bien sea usando cámaras RED, cámaras ARRI, cámaras Blackmagic. Es complicadísimo, aparte de ser carísimo. Muchas veces incluso necesitas más de un operador. A veces hasta tres. Alguien que lleve simplemente los cables porque son realmente muertos de cámaras. De momento, este nuevo Ronin 4D no está en la lista de cámaras aceptadas por Netflix. Te dejo una lista del enlace en la descripción por si tienes curiosidad, pero está claro que tarde o temprano lo van a incluir porque esta cámara va a dar de lleno en lo que la mayoría de gente que hace producciones de cálida necesita ahora mismo. Y todo esto a un precio bastante reducido. Bastante reducido teniendo en cuenta la pasta que vale todo esto. Obviamente, esto no es para el mercado de consumo. Pero créeme que son cosas que tarde o temprano vamos a ver reflejadas en nuestros productos seguro. Entonces, ¿este Ronin 4D qué es? ¿Una cámara? Bueno, no es exactamente una cámara. Es un sistema completo. Pero empecemos hablando por la cámara porque es lo más importante. Es la nueva Zenmuse X9. Por supuesto, un pedazo de cámara full frame que puede hacer hasta 8K en una resolución bastante interesante de 75 frames por segundo. Esto es así para conseguir el formato de cine que tantas veces hemos visto por ahí fuera. Por supuesto, puedes utilizar el códec H264, pero mucho más interesante es poder utilizar ProRes y ProRes RAW. Y me encanta esta relación que está habiendo ahora entre DJI y ProRes. Por supuesto, tiene 14 paradas de alto rango dinámico que además se comporta como una bestia en situaciones difíciles, donde el color de la piel se sigue manteniendo aunque la luz del sol te dé directamente y además en situaciones de poca luz o en total oscuridad también funciona sin problemas. Hay lentes intercambiables. Hoy en día lentes de DJI y lentes de Leica y probablemente en el futuro se puedan hacer más cosas y probablemente este sea uno de los puntos débiles, pero aún así una pedazo de cámara. Es una cámara de cine. Por supuesto, han aplicado toda su experiencia en estabilizar una cámara y han puesto cuatro ejes. Cuatro. Teníamos tres y ahora van cuatro. Y esto del cuarto eje es necesario explicarlo porque estoy seguro que enseguida vas a ver los beneficios. Hablando con un simple Osmo Mobile 5, estos son los tres ejes típicos. Teníamos el eje de las X, el eje de las Ys y el eje Z. Si me he equivocado, que seguro que sí, ponérmelo por aquí debajo. Entonces, ¿cuál es el cuarto eje? El cuarto eje es el que estabiliza el caminar. Este eje tan molesto que siempre acabamos viendo en nuestro material. Los cuatro están incluidos esta vez en esta nueva cámara. Aparte de esto, hay un procesamiento del uso de este cuarto eje usando sensores inferiores y frontales, de donde habrán sacado esa experiencia. Y, por supuesto, tienen una IMU y un barómetro que hacen las veces de conseguir que ese eje del caminar estabilice cómo tienen que hacerlo. Y aparte de todo esto, hay una tecnología nueva de seguimiento que se llama ActiveTrack Pro. Otra de las cosas increíbles es un sensor LiDAR. Tiene un sensor LiDAR en la parte frontal de la cámara para que claves tu enfoque siempre. Proyecta 42.000 puntos a 10 metros de distancia y va a ser capaz de medir exactamente cuál es el enfoque necesario que tienes que tener en cada momento. Por si no te convenciera el autoenfoque, por supuesto, también puedes hacer el enfoque manual tan necesario en cantidad de ocasiones cuando tienes que hacer algo más o menos creativo. Siempre que hago un unboxing desde arriba, siempre acaba fallándome el autofocus. Así que, evidentemente, tendrías que poder hacerlo de manera manual. Y, por supuesto, un sistema de transmisión de la imagen que han llamado O3 Pro. O sea, OQSync 3 Pro. Vamos a ponerle Pro porque ahora se le pone Pro a todo lo que decidamos que tiene que valer un pastón. Pero, básicamente, es lo mismo. Y esta vez es curioso porque cuando hablan de este sistema lo único que te dicen es que el alcance es de 20.000 pies. Y digo, pero, ¿por qué 20.000 pies? Siempre habéis hablado en kilómetros o en metros. ¿Por qué pies? Es igual. He hecho las cuentas. Y esto es aproximadamente 6 kilómetros. 6 kilómetros, que ya nos lo conocemos bien de dónde vienen, ¿verdad? Todo esto es su experiencia transmitiendo imagen. Y todo esto es un antes y un después en este mundo porque, anteriormente, si alguien quería operar una de estas cámaras en remoto, lo máximo que podía hacer son 10 metros. Así que esto ya es algo espectacular. Ponte que estás en un set lleno de obstáculos y de historias. Puede ser tener la posibilidad de controlar tu cámara en remoto o ver lo que es lo que está pasando en tiempo real ya es algo totalmente nuevo en la industria. Y en este momento es cuando tienes que prestar atención porque, aunque creas que esta cámara nunca la vas a tener, muchas de las cosas que traen esta cámara o ya las tienes o las vas a tener. Empecemos mirándola de cerca. ¿Qué es lo primero que llama la atención? Pues su batería. Es la misma batería del Running 2 y del Inspire S. Parece que han cogido todas las piezas, las han tirado en una mesa y han dicho hacer una cámara con todo esto. Pero contar con esas baterías, ya sabéis, tienen la tecnología de que se calienten por sí solas y que estén siempre listas. Así que una cosa interesante, dos horas y media de autonomía que ya están ahí de toda la vida. Después, si lo sigues mirando más de cerca, pues evidentemente tiene la misma estructura y los mismos motores, más o menos, que el Running. Toda la tecnología de sus gimbals en cámaras grandes está ahí, así que ya tienes otra garantía de que la cosa funciona. Si sigues mirando más cerca, te darás cuenta que el sensor LiDAR es el mismo sensor que tiene el Matriz 300. Sabemos que funciona. Otro check más, que nos podemos fiar que esto va a ser algo sólido. Si sigues mirando un poco más, el monitor es una Crystal Sky, quizá algo más pequeña, quizás algo más reducida, pero básicamente es lo mismo. Si sigues mirando ese monitor, te vas a dar cuenta que las antenas que tiene encima son las mismas antenas que tienen las gafas FPV. Así que ya sabemos que ese OcuSync 3 va a funcionar. Y el OcuSync 3, como digo, está ya en montones de productos y ya sabemos que funciona bien. Así que esos 1080p a 60 frames por segundo sabemos que van a ser una garantía total. Y también tenemos el ActiveTrack Pro. Que el ActiveTrack Pro, ¿dónde está? Pero a nadie se le escapa se quieren meter en este nicho porque quieren ser un proveedor más, un proveedor más al más alto nivel. Y de esta manera, quizás como valor estratégico, ser capaces de ser el proveedor único que te ofrece soluciones audiovisuales a todos los niveles y además con todas las capacidades posibles, desde lo más bajo con un sencillo Osmo Mobile hasta este Ronin 4D donde puedes llegar a hacer cine. Puedes pensar que es esa la intención que tiene DJI metiéndose en este mundo, pero no. No es eso. No es solo eso, quizás. Quizás sí, ese principio filosófico estará ahí. Pero no es solo eso. Lo más importante, lo más importante de todo es que se quiere meter en un mundo donde pueda innovar a todos los sentidos, con todo el músculo posible. Se puede ir a muerte en un mundo donde puede pedir el oro y el moro. Sí, sabe que se lo van a comprar muy pocos, pero es el mundo donde le va a permitir innovar y poco a poco ir filtrando todas esas innovaciones al mundo del prosumer y después del consumidor y después de todos los niveles de consumo que os podáis imaginar. Así que el hecho de que se hayan metido aquí son buenas noticias porque ya hay un montón de cosas que ya tenemos y un montón de cosas que vamos a tener, estoy seguro. Y aunque les he pedido que me dejen una, me han dicho, no, ¿para qué quieres esta cámara? Realmente nadie le puede interesar esto, pero no estoy de acuerdo. Así que voy a insistir un poco más. Si DJI está viendo este vídeo, por favor, dejármelo probar porque... Sí, estoy seguro que a mucha gente le va a interesar las tripas de esta cámara porque saben que tarde o temprano eso van a llegar a todo un mundo de productos. Pues nada más, de todo esto es de lo que quería hablar rápidamente en este vídeo. Decidme qué pensáis, decidme qué pensáis de esta cámara y sobre todo decirme qué pensáis del siguiente gran hito de presentaciones de este tectubre tan intenso que estamos teniendo. Esta cámara valdrá unos 7.000 dólares en diciembre, la versión 6K, la versión de 8K ya será para el año que viene y la historia estará en unos 13.000. Así que evidentemente no es barato, pero ya sabemos al mercado al que va dirigido. Lo dicho, decidme por aquí qué pensáis, decidme por aquí qué es lo siguiente que queréis ver y os garantizo que ahora sí que sí, al menos a fecha de publicación de este vídeo es cuando viene lo bueno. Lo dicho, gracias y hasta pronto. Adiós. Adiós.